Aleluya, que bueno Si puedes creer, la campaña se moverá Los enfermos se sanarán Vida Dios cambiará Si puedes creer, los cielos se abrirán Su gloria descenderá Su fuego te abrazará Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder tocará Cuando vuelves creer Demonios huirán Cadenas caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Aleluya Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Si puedes creer Las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Vida Dios cambiará Aleluya Si puedes creer 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 Vida Dios Su poder Su poder Su poder Su poder Su poder Si puedes creer 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 Aleluya 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 Aleluya